Tengo para ustedes tres bombas. Siempre termino con bombas, aunque no baile pleno. Vamos a la primera. Bloomberg reportó hace cuatro días que doctores e investigadores han encontrado en el noreste de China que el COVID-19 se está manifestando de maneras diferentes en la provincia de Jilin. No sé si estoy pronunciando bien el nombre. Obviamente es chino, ¿no? Esa provincia, si usted la busca en un mapa, queda al noreste de China. ¿Y qué cosa? Es la provincia que da pie con pie con Corea del Norte, donde el chinito este loco está haciendo de las suyas. Y aunque no se reportan informaciones hacia el exterior, pues probablemente están pasándolas muy mal mucha gente con el COVID-19. Bueno, pues estas manifestaciones físicas en personas que están allá en la provincia de Jilin está sugiriendo que el virus está cambiando de maneras diferentes y por lo tanto puede complicar el tratamiento y la erradicación. ¿Qué hizo el gobierno chino? Pues muy interesante. El gobierno chino cerró la provincia. 108 millones de personas, escuche bien, 108 millones de personas están ahora mismo en lockdown en esta provincia. No los dejan salir. Por lo mismo que hemos hablado, si tú tienes un virus que aparentemente está mutando y aparentemente está causando unos estragos diferentes en ciertas personas, pues tú no puedes permitirte que eso se salga de control. ¿Cómo se diferencia de otros casos lo que está pasando en Jilin y lo que pasó en Wuhan? Allí en Wuhan, pues se controló. Dos cosas. Número uno. Los pacientes toman más tiempo en mostrar los síntomas. Ustedes recordarán que se venía diciendo, en el caso del COVID-19 normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que uno entre 7 a 14 días ya mostraba los síntomas. Aquí no. Estás encontrando unos clústeres, unos grupos, donde las personas muestran los síntomas más tardíamente. En otras palabras, si en 7 a 14 días no pasa nada, no significa que la persona no esté enferma. Esto es peor. Porque si tú tienes que la gente se está contagiando y toma más tiempo que los síntomas aparezcan, imagínate entonces para hacer el tracing, para buscar cómo se enferma esa persona. Porque si es ahora en 3 semanas o 4 semanas, no sé, porque la información no lo dice. Pues entonces ahora es más difícil el rastreo. Otra cosa que dicen ellos, la segunda cosa, es que lo que está pasando en Yilin, con la gente que se está enfermando, es que una vez caen con los síntomas, esto se tarda mucho más tiempo en mejorar. El parte de prensa no dice cuánto tiempo. Obviamente va a variar de persona a persona. Usted sabe que se menciona que son 11 días, 15 días, estás en hospitales, por supuesto. El parte de prensa no lo menciona, pero sí hay un gran problema con esto. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta, aparte de cerrar la provincia completa de la China, para esto? Vamos a hacer un poco de historia. Un informe de inteligencia que obtuvo la prensa hace muchas semanas atrás, reveló que China, a propósito, se tardó hasta el 22 de enero para decirle al mundo que el COVID-19 podía contagiarse o podía convertirse en una pandemia para que el gobierno chino pudiera obtener todo este equipo protector que usted conoce, las mascarillas, los acrílicos estos frente a la cara, los guantes, las batas. O sea, que la inteligencia de Estados Unidos, en un informe que no fue publicado, pero que fue visto por algunos miembros de la prensa, indicaba que la China se había tardado en decirle al mundo lo que estaba pasando para ellos agarrar todo el equipo este y tenerlo para su lado antes de que reventara el asunto. Por eso fue, y ustedes se recordarán que nosotros lo mencionamos en pasados programas, que cuando reventó esto, la China le pidió a Estados Unidos equipo de protección, de nuevo, la famosa GN-95, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos le envió su equipo bueno, con un acto de buena fe, y los chinos se están mirando ahora, y le envió a Estados Unidos mucho equipo que es sencillamente porquería, ¿verdad? Bueno, pues ahora está pasando que hay norteamericanos que, como ustedes saben, están haciendo negocios en China para traer a Estados Unidos el equipo bueno de protección. Y no, no estoy hablando de la IPEX, esos sucios de allá de pillos que pertenecen al PNP, esos son otros 20 pesos. Norteamericanos que están haciendo negocios ahora mismo en la China, están reportando que los superiores chinos están hasta el cuello con las órdenes de equipo de protección que está pidiendo el gobierno chino. Una de las compañías que se menciona en el reportaje indica que a ellos nada más, una sola compañía, el gobierno chino le pidió que hiciera de inmediato 250 millones de trajes de protección. ¿Usted escuchó bien? 250 millones de trajes de protección. O sea, que una vez terminen con el embarque este para Estados Unidos, ¿a quién hay espacio para ti, papá? El gobierno chino me lo está pidiendo y me imagino que pagas muy bien. ¿Por qué usted cree que está pasando eso? Porque el gobierno chino teme que venga otra oleada, y mencionamos lo de Yilin, y esta vez a ellos no los cobió o no los coge, es no como les pasó la primera vez. Los norteamericanos que escuchen y que vean lo que está pasando, porque estas relaciones geopolíticas se ponen muy complejas, y aquí hay muchos actores, óigame, y aquí hay muchos mentirosos también. Vamos a la segunda bomba, Remdesivir. Nombre raro, ¿verdad?, de pronunciar, pero está al palo. Un estudio publicado antier viernes en el New England Journal of Medicine estableció que se obtuvieron 1,063 pacientes entre pacientes adultos y pacientes niños enfermos de COVID-19. Esas personas necesitaban, los 1,063 necesitaban u oxígeno suplementario, o un ventilador, o lo que llaman, y lo voy a decir en inglés, Extracorporeal Membrane Oxygenation. No sé qué es eso, pero cuando estudié medicina, se los explico. A ese grupo que necesitaba una de estas tres cosas, se le dio Remdesivir a la mitad del grupo, a la mitad de los 1,063, y a la otra mitad se le dio lo que llaman un placebo, si se acuerdan de esto de las clases de biología, un placebo es básicamente una pastillita de azúcar, donde le dicen, mira, esta es una medicina, tómatela, pero es embuste. Es solamente una pastilla de azúcar, para que la gente crea que le están dando medicina, porque entonces, hay que tú muestras de verdad, si la medicina real funciona o no, versus el placebo. El resultado de este estudio, que fue publicado el viernes, hace dos días nada más, o sea que básicamente la prensa no ha visto esto, pero yo sí, y lo estoy compartiendo con ustedes. El resultado es, que el Remdesivir, solo ayudó significativamente, a los que estaban con oxígeno suplementario, los que estaban con ventiladores, no hizo nada, los que estaban con el otro tipo de membrana, no les hizo nada. Remdesivir, sigue el estudio diciendo, no tuvo marcados beneficios, en aquellos pacientes, que estaban en mejor estado de salud, y que no necesitaban oxígeno, ni tampoco en aquellos, que estaban más enfermos, y necesitaban un ventilador. Los científicos se sorprendieron, al ver que pacientes, que estaban con un ventilador mecánico, y que se les dio el placebo, se recuperaron mejor, que los que se les dio el Remdesivir, para que usted vea como son las cosas. En resumen, encontraron los científicos, en este estudio, que aunque la mortalidad, era un poco más baja, en el grupo que tomó Remdesivir, versus los que tomaron el placebo, la diferencia no fue, estadísticamente, significativa. O sea, que el tratamiento, del COVID-19, por Remdesivir, que es una droga antiviral, no es suficiente. Y que a menos que usted esté, como mencionó el estudio, oxígeno suplementario, pues, básicamente, no le va a hacer mucho. Menciona el Remdesivir, porque se ha venido diciendo, hablando sobre esta droga, hace 3, 4 semanas, de que esta era la maravilla, para el tratamiento contra el COVID. Y usted vio el estudio, lo escuchó, y ahora cuando aparezca en la prensa, pues sabe que está, un poco más adelantado. Última bomba, bomba número 3. Y ahora voy a hablarle, a las personas, que son un poquito mayores, de 50 años, que son muchos, los que nos están viendo, ahora, por aquí. Y que a propósito, los invito, para que se suscriban, al canal, de YouTube, de Sálvese Quien Pueda, este canal, lo hicimos con mucho cariño, para que ustedes, empezaran a ver, todos estos programas, no solamente, a través de Facebook Live, sino a través, de YouTube. Y los invitamos, a suscribirse a la página, al canal, perdón, que se llama, SQP, Sálvese Quien Pueda. Hágalo. No cuesta absolutamente nada, y nos ayuda entonces, a seguir moviéndonos, por diferentes sitios, buscando esta información, que sé que, les agrada, porque es, información, que no van a ver, en muchos sitios. Vamos a la bomba, número tres. El seguro social. ¿Qué tiene que ver, el seguro social, con el COVID-19? Pues agárrese, los que estamos, a punto de cogerlo, agárrese, porque esta noticia, está, muy interesante. ¿Cómo funciona, el seguro social? Ok. Tú tienes una persona, una persona que trabajó, durante varias décadas. Llega el momento, de retirarse, y de coger su seguro social. Las estadísticas dicen, usando el modelo, del seguro social, que para que esa persona, pueda retirarse, con los beneficios, a los que tiene derecho, tienen que haber, entre tres, a cuatro personas, que trabajen. ¿Por qué? Porque esas tres, a cuatro personas, que trabajan, ustedes saben, que el seguro social, se lo sacan, todas las semanas, o todos los meses, o cada dos semanas, de su sueldo. Pero ese seguro social, no va a pasar un banco, para ganar millones de dólares, en intereses, va para pagar, el seguro social, de ese individuo. Ok. Vamos a suponer entonces, que esas tres, o cuatro personas, pasan varias décadas, y lleva el momento, de jubilarse. Y quieren disfrutar, del seguro social, que ellos pagaron, correctamente. Pues para que esas cuatro, tres a cuatro personas, puedan retirarse, tú tienes que tener, trabajando, a entre, catorce, a quince personas, diez, perdón, de diez, a quince personas, trabajando, pagando su seguro social, para que esos tres, o cuatro, puedan retirarse. Y entre esas, diez a quince personas, después de trabajar, varias décadas, lleva el momento, de retirarse. Para que esas, diez a quince personas, puedan retirarse, con los beneficios, a los que tienen derecho, porque se les sacó, su seguro social. Pues entonces, tienen que haber, entre, tiene que haber, entre treinta, a cincuenta personas, a los que se les saque, el seguro social, para pagarles, a estos, diez a quince personas, en los que se mueren. Estamos claros, ¿verdad? Todo el mundo entendió eso, esto parece una clase. Ok. Pues si todo el mundo entendió eso, miren lo que está pasando. En el 2007, antes de la recesión, del 2008, usted se acuerda, que fue cuando explotó, la burbuja esta, de las casas, etcétera, el real estate. Los pronósticos, a base de fórmulas matemáticas, con la gente, que estaba cogiendo seguro social, y con la gente, que estaba trabajando, era que el seguro social, se iba a quedar sin dinero, para el 2041, eso fue en el 2007. Llega el 2008, vino la recesión, esa que ustedes, conocen, y al final, de la recesión, del 2008, ese número, tuvieron que corregirlo, y ya no era, el 2041, ahora era el 2035, o sea, que se creía, digo, se creía pasado, que para el 2035, el seguro social, se iba a quedar sin dinero, ¿por qué? Porque la recesión, pues se quedó un montón de gente, sin trabajo, lo mismo que les dije, si no hay aportaciones, pues entonces, llega el momento, que lo que se va a retirar, no se sabe, donde rayos, va a aparecer el dinero, ¿qué pasó? Hay una organización, que se llama, Bipartisan Policy Center, que está radicada, en Washington, Distrito de Colombia, Washington DC, ellos cogieron, y usaron, el modelo financiero, del seguro social, ya que desde hace, qué sé yo, cuantos años, desde la última recesión, que les dije, del 2008, 2009, 2010, no se habían tirado números, ya hace, 10 años, y ellos cogieron, el modelo financiero, del seguro social, a ver entonces, si el 2035, se iba a quedar, el seguro social, sin chavo, ¿qué iba a pasar ahora? Bueno, hicieron, sus cálculos matemáticos, y usted sabe, qué les dio, el seguro social, del gobierno federal, de los Estados Unidos, se le va a acabar el dinero, señoras y señores, de acuerdo a esta proyección, para el 2029, y si usted saca su calendario, son nueve años, nada más, eso no es, en el 41, ni en el 50, dentro de nueve años, esta gente, este grupo, que es un, lo que llaman en inglés, un think tank, un grupo de gente pensante, que no está inscrita, en ningún partido, poco les importa, le están diciendo, al gobierno federal, tú tienes chavo, cómo no, y esto te dura, hasta el 2029, porque, dieron dos grandes razones, para que usted vea, como las cosas, hermano, esto es como la ecología, usted sabe, que los sistemas ecológicos, está todo el mundo, pegado, comprometido, lo que le pasa a este, le pasa al otro, le pasa al otro, y todo es una cadena, ¿verdad? Miren la cadena aquí, la tasa de nacimientos, en Estados Unidos, está en su peor momento, que a propósito, igual que en Puerto Rico, la pirámide, se está invirtiendo, en Estados Unidos, esta semana, el National Center, for Health Statistics, que está inscrita, al CDC de Atlanta, informó, que los nacimientos, en Estados Unidos, lo reportaron, esta semana, estos no son datos, de hace dos y tres años, están reportando, que la cantidad, de nacimientos, en los Estados Unidos, ha bajado, a su punto, más bajo, me perdona la redundancia, está en su punto, más bajo, desde que se comenzaron, a recoger estadísticas, hace 110 años, y usted se pregunta, bueno, ¿eso que tiene que ver, con el seguro social? Bien fácil, yo les acabo de decir, que si tú tienes un viejito, necesitas, cuatro o cinco personas, que lo sustituyan, si los nacimientos, en Estados Unidos, están bajando, aquí en, carajitos, van a poner a trabajar, para sustituir, los chavos, de ese, viejito, que se va a retirar, ¿vieron como es la cosa? Eso es lo que se llama, lo que llaman los demógrafos, y el término en inglés, se llama, population replacement levels, por cada viejito, tú necesitas, que entren cuatro chamacos, a trabajar, para entonces retirarle, esos seguros sociales, etcétera, lo que hablé ahorita, no hay population replacement level, señoras y señores, están bajando, dramáticamente, pero eso no termina ahí, o sea que uno es, que no se está reproduciendo, lo suficiente, en Estados Unidos, para producir gente, para producir dinero, que va a pagar el seguro social, del que se retiró, miren esta, el COVID-19, y ahí llegamos, con el COVID-19, ustedes saben, que hay, literalmente, millones, y millones, de personas, sin empleo, en Estados Unidos, si se quedan, millones de personas, sin empleo, en Estados Unidos, si se van a la quiebra, las compañías, si reducen personal, si tienen que votar, gente, y el que se fue, entonces, no aparece, para conseguir trabajo, que no sea, la economía subterránea, que ahí si, puede conseguir trabajo, pero nos rinde, al gobierno, oígame, todos esos millones, de personas, que ahora mismo, están sin empleo, en Estados Unidos, no aportan, al seguro social, y si tú no aportas, al seguro social, cada mes, escuche bien esto, porque esto, no solamente, es la realidad, y es lógica, cada mes, que pasa, con este montón, de millones, de personas, sin empleo, no se le puede sacar, para aportar, el seguro social, y que sucede, ah pues, cada mes, que pasa, el seguro social, entra, en déficit, y si lo que hay, proyectado, para Estados Unidos, es una recesión, a gran escala, en los próximos, trimestres, ¿qué usted cree, que va a pasar, con el seguro social, en otras palabras, cada vez, que pasa, un mes, en esta burundanga, del COVID, peor, para el seguro social, vamos a ver, si esto, se convierte, en realidad o no, pero oígame, esto está, bien, bien mal, opciones del gobierno, al gobierno, siempre tiene opciones, y usted sabe, que nunca es, a favor de nosotros, primera opción del gobierno, ¿sabe qué van a hacer? le van a aumentar, la cantidad de dinero, que usted tiene, como trabajador, que sacar, para el seguro social, las retenciones, ahora se supone, que está en 6 puntos, si no me equivoco, me parece, que está en 6.8, 6.9, de tu suelo total, o de cada cheque, que tú recibes, a ver, tú lo suben a 7, a 8, a 10, qué sé yo, igual que en Puerto Rico, que también tienen el 10%, a propósito, para los que trabajamos, con nuestra cuenta, otra opción, que tiene el gobierno, la más fácil, la que quería hacer, la que quiere hacer, la maldita junta, de regulación fiscal, en Puerto Rico, te reduce, los beneficios mensuales, de los retirados, y probablemente, por lógica, me parece, que van a ser las dos, uno, a los que trabajan, le sacan más dinero, para el seguro social, las retenciones, son mayores, dos, para los que reciben, seguro social, los beneficios, se van, y uno se mató, 25, 30 años, pensando, que tenía, su cuenta de ahorro, con el estado, con el gobierno federal, que va, te van a pagar, mucho menos, va, y si entonces, vives más, pues entonces, vas a estar viviendo, más años, que se supone, que uno los disfruta, con menos dinero, y el costo de vida, disparado, esto no es fácil, señoras y señores, esto es, bien, bien difícil, y por eso, yo les decía, al principio del programa, si usted tiene dinero, guárdelo, no es que no invierta, invierta el dinero, pero hágalo, con mucha lógica, y con mucha prudencia,